¡Suscríbete al canal! 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 Por el niño, por acá. Ay, me lo que saca compadre verlo. Se va a ser el credo del niño. Sí, una costumbre de que hacen la eloteada. Ya les enseñé el caso. En una boda, una quinceañera, así, bautizo, como en esta ocasión. Ponen los elotes y ya hay cuenta, ya después de la fiesta. Ya después de que comían ya en la noche y elotes para todo el mundo. Hey, buddy, elotes. Hey, buddy, eating corn. Hey, buddy, eating corn. Y aquí. ¡Para la gana de la pala! ¡Para la gana de la pala! ¡Anda por la gana de la pala! ¡Anda por la gana de la pala! Ahí ya están los recuestos. Andan ahí y aliestran a hacer... Para hacer la entrega del niño. A ver, ahí está el niño Jonathan y ahí está la entrega de sus padrinos. Jonathan Morales, sí, a ver. ¡Ahí está la entrega! ¡Ahí está la entrega del niño! ¡Niñote! Aquí le entregamos a Santiago, que de la iglesia salió con el primer sacramento que el sacerdote le dio. Yo lo recibo en mis casas. Muchísimas gloria, con mis estimados que os venimos a la gloria. ¡Y Diana! ¡Adiós! Entréguéselo, entréguéselo. ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Reseta! ¡Bravo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ándale! ¡Ándale nomás! ¡Ándale! Jonathan Lucio Morales García, ahí está el bautizado, 11 añitos. Su padrino, su papá. Ojalá que la amistad verdure para toda la vida. Ahí de los compadres, de los compás. Vamos a ir con este tema, comadre, Rodríguez San Pablo. Vamos allá, los papás del niño Jonathan. Y también a los padrinos, ahí para todos ustedes. ¡Vaya, comadre! ¡Vaya, comadre! ¡Vaya, comadre! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se強 es? Y ya... Ya nos atraves o no estamos D Вс ㅋㅋㅋ ¡Gracias! ¡gracias! Un saludo ¿qué? Un saludo para los 건�reibers Y que... Que perdure como este Toda la vida P embedí muy bonita la fiesta ¡Buenita eh! ¡Si! Es bonita la fiesta ¿Y usted como se llama? ¡Mario Morales! Mario Morales ¿de aquí de Los Ríos? De aquí rados ¡Ah, de aquí! ¡Ántele, ya está! ¡Ahí está la señora, eh! ¡Órale! ¡Y esto! ¡Un saludo para sus hijos! ¡Son todos los hijos! ¡Un saludo a mis hijas! ¡Están en Texas, Verónica! ¡Y Alma! ¡Hola, Irita, en Kansas! ¡Witchtack, Kansas! ¡Ántele, pues! ¡Ya está ahí arriba en los ríos! ¡El miércoles vengo a Rodeo también a grabar! ¡Más hermanos en California! ¡Ántele, pues, a sus hermanos! ¡Ya está! ¡A los diérnos también! ¡Son muy sentidos! ¡Ah, sí! ¡Hay que mandarles el saludo! ¡Sí! ¡El miércoles! ¡Ándale! ¡Alejandro, mi compadre! ¡A Dan, a Miguel! ¡Y a José! ¡Ándele, pues! ¡Ya está! ¡El miércoles nos vemos en la Rodeo! ¡También me contratan para Rodeo! ¡Ahí vamos a venir a Rodeo! ¡Ya está! ¡Soy a todos! ¡Estamos en espera de que nos hagan una indicación! ¡Para contar hasta el 3! ¡Nos vemos en el video! ¡Mi tonto se cura a ser de securidad donde está el pastel! ¡¿Por qué?! ¡Ya le van a dar corte! ¡Ponemos un claro en la cámara el video! ¡Listos! ¡Hagamos una seña! ¡Ahora sí hay para contarnos desde aquí! ¡Eh! ¡Momento que no digan! ¡Van a perder la velita por ahí! ¡Eh! ¡Nos dicen! ¡Nos vemos desde aquí! ¡Nos sentíamos! ¡El conteo! ¡Y una llana! ¡¿Por qué no?! ¡Ahí lo ves! ¡Allá les van a dar y todo, compadre! ¡Están ahí! ¡Van a perder la velita! ¡Ahorita! ¡Ahorita vamos a hacer la seña para contar acá! ¡Hacernos la cuenta para que le paga el posible! ¡Ahí está Jonathan Alucio Morales García! ¡El bautizado! ¡11 añitos! ¡De los Pulos Ríos, Jerez, Zacatecas! ¡Ahí! ¡Púeâname ¡Huez! En Ministry ¡Púe totalmente! ¡Ya la cuenta! ¡No! ¡Nos den las señas! ¡Puntarle la cuenta! ¡No para darsele la cuenta! ¡Hintoshiki, les corten ahí! ¡Le corten ahí a la velita! ¡Ahí está la velita! ¡No para llero! ¡Suscríbete al canal! 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 A Jonathan, Lucío Morales García. Nos dicen. Así que buscamos la música. Para seguir avanzando. Hasta la noche que está pasando. Tenemos varios temas. Tenemos bastantes canciones. Sigue la música. A ver, vamos a grabar la raza. Vamos a grabar la raza. A ver si andan pedos o no andan pedos. O como andan. Vamos a ver esto. Si no es nada más. No vamos a grabar la raza. Vamos a grabar. Si no es nada más. Si no es nada más. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal de baile, pues? Está bien, ¿qué tal? Está suave, está buena la cosa. Saludote para la gente de Los Ríos. Hay que ver lo que es. Aquí nos vemos el miércoles en el rodeo. ¿Qué digo? Estoy contratado para el rodeo también. Bueno. Ya está. ¿Quieres mandar un saludito? ¿Un saludito para dónde? No, no, para allá, para Texas. Allá para Clinton Roda, mi compadre. A todos allá, la familia de Reza. A todos allá, la familia de Reza allá. A todos allá, para hermana de Chicago. ¿Cuál familia de Reza? Adolfo, a Meño. Adolfo, a Meño, todo eso ya. ¿Qué pueblito radica de Texas? Glen Ross, Glen Ross. Glen Ross. Glen Ross. Glen Ross. Glen Ross. Orale. ¿Esos son los de los aro, da? Timón. Oh, yo soy de los aro. Yo soy de los aro. Sí, conozco a Dolpho, a Meño. Mi compadre, mi compadre, Chano. Adale, ándele. ¿De quién el saludo? Del paisa. ¿Del paisa? Del paisa. Del paisa de los ríos. De los ríos, ¿sabes? ¿Qué es todo? ¿Ayer es como de llegar? ¿Ayer ahí qué? Ándele. Están los dos de mi comadre allá. Órale, pues, chulada, chulada. Ahora sí. Todavía bonita la fiesta, ¿eh? Chido. Y el miércoles vengo al rodeo a grabar también, ¿eh? Primero entonces ahí nos vemos. Aprovecho, mi compadre, ¿cómo ando o qué? Gracias. Bien, bien. ¿Tan buenos los elotes? Oh, tan deliciosos. Oiga, eso de los elotes aquí se usa. Así, en la noche, cuando hace una boda, quisiera así, fiesta. Hacen la eloteada. No, no sabía, ¿eh? Porque ya los miré ahí todos comiendo elote. No, no. Ya está, ¿eh? Chido. ¿Qué dice la raza de la gavia, pues? No, no, pues, ahí andamos y la alcien. ¿Qué tal de fiesta, pues? Pues, ahí vienen las fiestas. Ah, de la gavia, ¿no? También. Vienen ahí, vienen ahí. El 25, ¿verdad? No, empiezan de... Desde el viernes para adelante. Ándele, órale. Lléguenle, arriba la gavia. Por la gavia. Esto. Ya dijo, ¿verdad? Mucho gusto. El saludo, mi compa. A ver, el saludo usted. Saludo, saludo. ¿Para dónde? ¿Arriba los ríos? Arriba los ríos. ¿De parte quién? Juan Morales. Juan Morales. Arriba. Arriba los ríos. El miércoles ahí nos dimos el rodeo. ¿Sí? ¿No? ¿Ya está? No, no. Órale, pues. Saludos, saludos. A ver, saludos. A ver, eh, eh. Oh, my God. Ay, eh, eh, eh. Por el saludo, el saludo, el saludo, el saludo, el saludo, el saludo, saludo. Rancho Los Ríos, acá está Juan Morales. ¡Vámonos! ¿Quieres un shot? No, 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 no. No tomo. Nunca he tomado, nunca he tomado. ¿Todos? ¡Es así, es así! ¡Eh, ahora! ¡Eh! Ay, 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 por favor. Gracias. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!